Nosotros el día viernes, referente del SENASA de acá de la provincia de Entre Ríos, nos confirman esta situación que había ocurrido en Racedo, que había dado positivo un estudio de un animal que habían evaluado y que se iba a activar el protocolo de bloqueo en animales. Hay una actuación en conjunto, sobre todo para evaluar lo que tiene que ver con la salud de las personas que están en contacto con estos animales, porque es de la forma que se ha evaluado, que se ha encontrado, que se podía llegar a transmitir a través de estos animales enfermos hacia las personas. No hay evidencia todavía de que haya transmisión de persona a persona, la única forma es así accidental, personas teniendo contacto con animales que están enfermos o animales muertos que hayan estado enfermos. Y también es muy importante tener en cuenta que no se transmite a través del alimento, sino que solamente esa es la vía de transmisión que se conoce hasta el momento. Así que en estos días lo que se hace es evaluar a aquellas personas que estuvieron expuestas, hacer un seguimiento y ver si presentan o no síntomas. Cecilia, ¿qué tipo de síntomas pueden llegar a presentar las personas que están en contacto tal vez con las aves enfermas? Buen día. Sí, buen día. Al ser una gripe, tienen justamente síntomas de gripe como cualquier otra gripe. Síntomas respiratorios se transmite de esa manera, ingresa por vía respiratoria y tienen síntomas como fiebre, síntomas respiratorios, o sea, todos los síntomas como cualquier otra gripe. Lo que se está haciendo en este caso es a las personas que estuvieron expuestas a estas aves enfermas se les hace un seguimiento, tanto por teléfono como van a ser evaluados por el sistema de salud de Racedo. Una evaluación clínica para ver que estén todos bien. Hasta ahora son cinco personas, las que estuvieron es un grupo familiar y un empleado y están todos asintomáticos. De todos modos, ustedes están en contacto con ellos desde el pasado día viernes. Todos los días. Sí, todos los días preguntándoles cómo están, cómo se sienten. Y en el caso que presenten síntomas, ahí recién se les toma una muestra. ¿Cómo se actúa si alguno de ellos llega a presentar síntomas? De esta manera, tomándole una muestra y evaluando a ver si esos síntomas se deben a gripe aviar o en este momento que están aumentando la enfermedad respiratoria, pueden ser por cualquier otro motivo también. Y en el caso en el que se detecte la gripe aviar, ¿cómo se procede? No tiene un tratamiento específico, cumplen los días de aislamiento, o sea, que se queden en su casa mientras estén sintomáticos y nada más. De todos modos, hay que estar alerta porque alrededor de 10 kilómetros aproximadamente se están evaluando otras granjas. Se están evaluando las avias, hasta ahora ninguna más ha dado positivo, eso es importante.